Mi nombre es Vicky Pajoy, soy docente de la institución, el no educativo internado Yarneca, soy docente de la básica primaria, es la pervivencia del pueblo huígua. ¿Por qué digo que gracias a este internado hace mayor fuerza para que la cultura huígua no se pierda? Porque aquí es donde llegan todos los niños de las familias indígenas huíguas. ¿En qué sentido? Porque miramos las dos educaciones, pero siempre basada a la educación propia, de cómo son sus usos y costumbres. A medida de sus usos de costumbres, yo planeo mi clase para enseñar lo que nos emana el Ministerio de Educación Nacional dentro de las áreas fundamentales que ciencias, matemáticas, sociales y lengua castellana. Los usos y costumbres como es la lengua materna, su vestido, su música y pues todo lo que yo hablo aquí no es digamos que todo aparentemente es bonito, pero también obviamente tenemos amenazas. La tecnología, siempre y cuando sea una tecnología buena, sana, que nos ayude en este proceso educativo, bienvenido. Pero en otro sentido como la música, que ya que la electrónica no sería muy sana para nuestros niños, o el vestido que sería una copia, como los peinados, que se pintan sus cabellos y pues dentro de la cultura no, porque todos usan su cabello largo. Nuestra institución para nosotros es lo más importante. En cada espacio hablar la mayoría de veces en su lengua damán. Las culturas indígenas dentro de toda su sabiduría, todas tienen una importancia. Y he aprendido que desde la Sierra Nevada de Santa Marta son aún un poquito más importantes, porque desde acá se cuiden a los pequeños, a los menores. Desde acá, desde las montañas y desde toda la sabiduría de la Madre Tierra, se les ayuda sin querer, porque en Occidente uno desconoce toda la fuerza, toda la protección que tiene la Madre Tierra para nosotros. Entonces al desaparecer ese conocimiento, no sé cómo sería este mundo popular y aprender. Y yo que estuve en la capacitación de reporte, muy chévere porque aquí dentro de la cultura de ella, la educación de antes era oral y se les dificulta mucho el escribir. Entonces ya con este programa interesante se les facilita mucho para que ellos escriban sus historias, sus mitos, sus leyendas, sus creaciones. Ahí hay mucha herramienta para dibujar, para escribir, para editar. Entonces es súper bueno. Es una herramienta educativa muy buena.